La crisis está jodida No te interesa nada Por las habilidades yo creo que quiso honrar el nombre de Kukin en todo sentido Porque se perdió totalmente el jugador O sea, era la gran promesa hace 3, 4 años Todo el mundo decía el buen pie de Yandesa y por vago se lo bajaron Nuevamente con respeto, pero a veces el idioma te ayuda a poner las cosas como son O a decirlas como son Pero habrá alguien tan estúpido, no puede ser No puede ser, no puede pensar que es normal, que está bien Muy talentoso como este pata Yandesa La primera, la segunda, la tercera, la cuarta Ya pues ya Sabemos que para poder llegar a jugar fútbol a nivel profesional Los jugadores deben pasar por diversos sacrificios y esfuerzos Como rechazar reuniones, ir a entrenar temprano Y muchas otras cosas más Todo esto se hace para lograr llegar y jugar como profesional en una liga nacional Muchos jugadores han pasado por esto Y se siguen esforzando cada día para llegar a ser los mejores del mundo Casos así de jugadores que se esfuerzan inspiran a las nuevas generaciones a seguir su ejemplo Inclusive Cristiano Ronaldo, a pesar de ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo Sigue entrenando y esforzándose cada día al máximo posible Sin embargo, también hay otros tipos de jugadores Jugadores que llegaron a debutar en primera, pero que no siguen los lineamientos para convertirse en grandes Jugadores que se conformaron con lo poco que tenían y dejaron de esforzarse Hoy, en este documental, veremos un caso de estos Una joven promesa peruana que prometía llegar a ser uno de los referentes de la selección peruana Y que, como muchos otros, quedó en nada Y Andesa nació en la provincia constitucional del Callao Al igual que muchos jugadores, comenzó jugando en las divisiones inferiores de la Academia Cantolao Durante sus inicios, un dato que muchas personas no conocen Es que se fue a Argentina a entrenar con Lanús y Boca Juniors Sin embargo, no hay muchos datos y fotografías acerca de esta etapa Que duró aproximadamente un año Más adelante se fue al equipo alemán Fribur Donde al cumplir los 18 años, sería fichado por el club eslovaco MSK Sirina A diferencia de muchos jugadores peruanos que usualmente debutan en la Liga 1 Y Andesa debutó como profesional en Europa Específicamente en Eslovaquia el 27 de agosto del 2011 En este club, Andesa duró jugando un total de 3 temporadas En la primera temporada jugó un total de 30 partidos Donde anotó un total de 4 goles Asimismo, dicho año ganó la Superliga de Eslovaquia con el MSK Sirina De esa, con tan solo 19 años en la siguiente temporada Que fue la 2012-2013 No tuvo una gran participación en los partidos Pues solo jugó un total de 10 partidos Donde en esta ocasión no realizaría ningún gol Sin embargo, a pesar de no haber tenido tanta participación Llegó a ganar la Copa Eslovaquia En este año, el 17 de julio del 2012 jugó las rondas clasificatorias Rumbo hacia la Champions League El MSK Sirina logró una victoria de 1-0 cuando jugó el local Pero no fue suficiente para pasar a la siguiente fase de grupos Pues en el partido de vuelta perdieron con un global de 2-0 Cuyo resultado los dejó fuera de la Champions Se jugaba otro sudamericano sub-20 Donde se daban 4 cupos para poder clasificar al Mundial de Turquía En este equipo de Perú jugaron jugadores como Renato Tapia Que en ese entonces participaba como defensor central Andy Polo, Cristian Benavente, Edison Flores y Ian Deza En la plantilla también se encontraban más barrios Que más adelante tendría una polémica por falsificar su identidad y edad Según un compañero suyo de la selección sub-20 de Ecuador En dicho campeonato, Perú quedó como líder de su grupo Donde compitió con selecciones como Uruguay, Ecuador, Venezuela y Brasil Perú pasó la siguiente ronda donde se enfrentaban todos contra todos Para poder conseguir los 4 cupos rumbo hacia el Mundial Sub-20 Para mala suerte los peruanos no lograron clasificar Ya que quedaron en el puesto número 5 detrás de selecciones como Colombia, Paraguay, Uruguay y Chile Deza luego de este sudamericano volvería a Perú Donde fue fichado en el 2013 por la Universidad San Martín de Porres Deza volvía a Perú tras un paso que se podría considerar como medianamente exitoso en Eslovaquia Llegó a Perú fichado por el club Universidad San Martín de Porres Donde llegaba con tan solo 20 años de edad Muchas personas lo catalogaban como una de las mayores futuras promesas del fútbol peruano En su primera temporada en la San Martín no jugó muchos partidos De hecho solo llegó a jugar 10 partidos en los cuales solo notó un solo gol A pesar de no haber jugado muchos partidos con la San Martín Llegó a convertirse en una de las figuras del club Que en ese entonces era dirigida por el Diamante Uribe Debido a que fue figura en la San Martín El club francés Montpellier decidió ejercer una sesión con una opción de compra Esta operación según Transfer Market fue por un total de 150 mil dólares Deza fue cedido al Montpellier Donde debutó el 14 de septiembre del año 2013 Durante el empate 0 a 0 contra el Stade de Reims Durante la primera temporada 2013-2014 en Francia con tan solo 20 años Jugó un total de 13 partidos Donde llegó a anotar un gol En la primera temporada jugó algunos partidos como suplente Pero llegó a afianzarse en el primer equipo Pues los últimos partidos del campeonato los llegó a jugar como titular En el año 2014 debido a que era uno de los pocos jugadores peruanos Que jugaban en grandes ligas en ese entonces Fue convocado para la selección peruana La selección peruana en ese entonces dirigida por Pablo Benguichea Jugó contra Inglaterra Donde habían figuras como Sturridge, Rooney, Steven Gerrard Y una joven promesa, Raheem Sterling En la plantilla peruana Deza fue titular Pero fue reemplazado al minuto 66 por Ruiz Díaz Los peruanos no pudieron hacer mucho durante este partido Ya que terminaron perdiendo por un global de 3 a 0 Jean Deza debía volver a Francia para jugar en el Montpellier En esa temporada 2014-2015 no llegó a jugar casi ningún partido De hecho solo jugó 3 partidos en donde no anotó un gol Deza volvió a Perú y decidió pasar el verano recuperándose aquí El club francés debido a esto lo declaró como jugador transferible Alianza Lima aprovechó este momento y decidió hacerse de sus servicios El 2 de febrero del 2015 Alianza acuerda con el club francés una sesión La cual duraría un total de 6 meses En la Alianza Lima tuvo un paso sin pena ni en gloria Ya que en los 12 partidos que jugó no logró anotar ni un solo gol En este año, el 21 de marzo sería convocado por el nuevo director técnico de la selección peruana Ricardo Gareca Jugaría el amistoso contra la selección venezolana Y dicho amistoso sería el último del jugador Pues nunca más volvió a ser convocado para un partido con la selección peruana El 30 de junio del 2015 cuando acabó su contrato con Alianza Lima Deza debía volver a Francia En Francia esta vez no logró establecerse en el primer equipo Jugó un total de 8 partidos donde alguna vez fue considerado como titular Pero al igual que en ocasiones anteriores no logró anotar ningún gol Durante su etapa en Francia también tuvo problemas extradeportivos Donde salió a cámaras a aclarar estas situaciones Denunció en la comisaría de Maranga su esposo, el futbolista Yandesa, por agresión y violencia familiar Es la tercera vez que el deportista de Alianza Lima es denunciado por su esposa Muy mal guiados a él Porque todos los días son cuergas, fiestas, mujeres y todo en su casa No toma riendas de su vida Ahorita está borracho sabiendo que mañana tiene que entrenar muy temprano Fue un día no muy lindo para mí Tenía que regresar a mi club, a Francia Y cuando estaba justo pasando migraciones Me salió la denuncia que me puso mi mujer cuando tuve problemas con ella Que cometí, creo que nadie lo tiene que cometer Levantarle la mano a una mujer es muy feo, ¿no? Porque yo también tengo una pequeña Me arrepiento mucho, pero bueno Las cosas ya se aclararon Para solucionar su situación legal El futbolista espera poder viajar a Francia este fin de semana Para reintegrarse en su equipo, el Montpellier En el año 2016, el club francés Iresa Por mutuo acuerdo deciden rescindir el contrato Y terminar las relaciones entre el club y el jugador Quedaría sin club hasta el 1 de julio del 2016 Donde el club búlgaro Lepski Sofía lo contrataría Al jugador peruano le comenzó a ir regularmente bien Donde a inicios de temporada comenzó a jugar Y a atraer la atención del comando técnico peruano Su primer y único gol fue en los 16avos de la Copa Bulgaria A pesar de no haber mostrado un rendimiento alto Parecía que aún podía desarrollar su nivel Consolidarse poco a poco en el fútbol europeo Como es conocido, llegaron las ocasiones de invierno para los torneos europeos Dessa decidió venir a Lima para poder pasar vacaciones aquí Y estar presente en el nacimiento de su hija Según el diario El Comercio, el jugador afirmó Que el club Lepski Sofía Le habría dado permiso para aplazar su llegada a Bulgaria Debido al nacimiento de su hija El club búlgaro desmintió esta información brindada por Dessa Y lo tomaron como un acto de rebeldía por parte del jugador Por este motivo, decidieron denunciarlo Ante la entidad máximo del fútbol La FIFA La FIFA emitió una resolución en la cual le dieron la razón al club Y a Dessa como castigo lo inhabilitaron por un total de 15 meses sin poder jugar Dessa durante este ciclo había sido fichado por el club Sport Rosario Pero no pudo jugar ningún partido debido a esta sanción Y de Bulgaria fue ahí donde hubo un tropiezo en mi carrera Muy fuerte Donde me dejaron sin jugar 16 meses Que fui castigado por la FIFA Y creo que ese fue el motivo Creo O el golpe más duro de mi carrera Que me hizo reaccionar Y por no haber los pies sobre la tierra Y pensar en mi carrera Y en mi futuro Porque talento sé que lo tengo Pero en ese tiempo no estaba Con motivo maduro Concentrado en lo que quería En lo que podía lograr Fue un tropiezo muy duro Que me enseñó bastante Espero que a ningún jugador le pase eso Dessa había cumplido con la sanción de 456 días sin jugar Impuesta por la FIFA En enero de 2018 fichó por Sport Huancayo En Huancayo tampoco pudo llegar a un rendimiento alto Pues en los 19 partidos que jugó solo marcó un gol En dicho club algunos partidos jugó como titular Pero de un momento a otro Según las declaraciones brindadas por Dessa a radioovación El técnico decidió dejar de contar con él Inclusive lo mandó a la reserva A pesar de haber mostrado un rendimiento regular La Universidad Técnica de Cajamarca Decidió ficharlo el 1 de enero del 2019 En este equipo Dessa consiguió destacables actuaciones En el torneo local Siendo una de las mejores temporadas que ha tenido como jugador profesional Jugó un total de 37 partidos Donde anotó 6 goles Estas actuaciones le valieron para volver a Alianza Lima El club vitoriano decidió ficharlo a fines del 2019 Y llegaba como refuerzo para una plantilla Para la temporada 2020 Que prometía intentar luchar la Copa Libertadores En la noche blanqueazul Alianza Lima jugaría contra Millonarios de Colombia Fue en este partido donde Dessa anotaría su primer gol Con la camiseta del cuadro limeño Muchos hinchas se ilusionaban con el plantel que su equipo había formado Y con Dessa Puede ser un jugador que tenía calidad Y que parecía demostrar que a futuro Tendría un buen rendimiento en el equipo Dessa en entrevistas a medios afirmaba Que había aprendido sus errores en el pasado Sobre todo debido a la sanción impuesta por la FIFA Que ahora solo estaba centrado en mostrar un buen rendimiento Para anotar goles y ganar partidos con Alianza Esta afirmación no duró mucho tiempo Pues el jugador fue encontrado y captado Por cámaras con otro jugador de Alianza Lima En las imágenes se podía ver como estaba tomando con Asquez A pesar de que ya faltaba poco para iniciar la temporada Como castigo les impusieron una sanción económica También les establecieron cláusulas de indisciplina a los dos involucrados Como castigo el club y Benguichea No lo consideraron para jugar los siguientes partidos de Alianza en los torneos Benguichea renunciaría cuando perdería contra Universitario Y llegaría el nuevo director técnico chileno Mario Salas Que no decidió contar con el jugador debido a sus conductas Al parecer Dessa no había aprendido de las sanciones Pues fue captado nuevamente por cámaras Esto no ocurrió dos veces Ni tres veces Fue un total de cuatro veces en las que fue empayado Una pena porque su talento estaba siendo opacado por situaciones extradeportivas En todas esas ocasiones mencionadas anteriormente Dessa fue encontrado con una modelo Donde en un total de tres meses fue captado por cámaras cuatro veces Por esta razón la directiva de Alianza Lima Decidió finalizar su contrato Y culminar todas las relaciones con el jugador Dessa se quedaría sin equipo Y sorpresivamente a pesar de todas sus conductas Que no eran de un jugador profesional El club binacional decidió ficharlo En esa etapa el jugador siguió teniendo polémicas con la farándula En el documental no me gusta incurrir en información de la farándula Pues la considero como repudiable Pero hubo un escándalo que creo que todo el mundo conoce Dessa tuvo una relación con una modelo Y al culminar dicha relación Ambas partes comenzaron a intercambiar insultos Dando más que todo un show o un circo para las personas A pesar de esto a día de hoy sigue jugando en binacional Donde se lesionó pero volvió donde el último partido Jugó al momento de realizar el guión de este documental Fue contra Sao Paulo Una derrota humillante donde su club perdió por un total de 5 a 1 Y el único anotador fue Dessa Dessa al igual que muchos otros jugadores peruanos No aprovecharon el talento que tuvieron Digo tuvieron porque a día de hoy Dessa ya tiene 27 años Y es casi imposible o muy difícil Que vuelva a jugar en una liga europea A día de hoy en mi opinión Lo veo igual que antes Inclusive por redes sociales cuando lo empañaron Salió una foto donde al parecer el jugador Se estaría riendo de su zampais Esto demuestra que a pesar de sus errores Sigue sin madurar Y le da igual su imagen personal y carrera como jugador El futuro es realmente muy incierto Y tal vez más adelante recapacite Lástima que tal vez ya sea demasiado tarde Música